Los deportes también están aquí, en CEMO. El Manchester United prolongó su racha y triunfó a la costa del Manchester City que salió derrotado de Lord Trafford con un marcador de 4-2 en una de sus derrotas más dolorosas de los últimos tiempos. El conjunto perdedor hasta hace poco aspirante a revalidar el título de la Premier League que conquistó el año pasado ha quedado al margen de cualquier opción y en pleno declive. Sergio Alcunagüero, Ashley Young, Fellini, Juan Mata y Esmalin fueron los protagonistas de esta jornada con sus anotaciones.